Grupo Cero, Televisión Música 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 Programa Poesía Más Poesía Número 21 Muy bien Dedicado en esta ocasión al poeta Rafael Alberti Y a la poeta invitada Susana Lorente Como ven todo un ramillete De mujeres De poetas Y de trabajadoras de la poesía Vamos a Presentar Rafael Alberti Rafael Alberti Nace en 1902 Dos años después De la publicación de la interpretación de los sueños El mismo año Que nace Germán Pardo García Me parece un buen momento Para no ser Nace en el puerto de Santa María En Cádiz De familia De origen italiano E irlandés Que se dedicaban al negocio del vino En Cádiz Va a vivir su infancia allí En la bahía En la tacita de plata Y estudiará En un colegio religioso Sus primeros La educación básica Él ya tenía un comportamiento Que chocaba Contra la disciplina del colegio Y lo llegan a expulsar Por mala conducta Entonces cursa el bachillerato Hasta el cuarto año Y ahí Deja los estudios Lo que es la formación académica Y se dedica A su vocación de pintor Él quería ser pintor Comienza a estudiar A los clásicos A los 15 años Su familia se traslada a Madrid Él Se traslada con su familia Sigue pintando Hace exposiciones Hace una exposición En el Ateneo de Madrid Y tres años después Muere su padre En ese momento Es cuando Alberti Se encuentra con la poesía Cuando escribe Sus primeros versos Como te pasó aquí Norma ¿No? Sí ¿No decías eso? Me pasa así Después de la muerte de mi padre Escribí el primer poema Que está en el libro Uno Amores mínimos Sí Bueno No sé que sea una madera Pero Es una manera de elaborar La muerte de mi padre Estando en Madrid Se desplaza A San Rafael Por una afección Pulmonar Y comienza En San Rafael A componer Marinero en tierra Su primer libro De poemas Por el que recibirá El premio nacional De literatura En 1924 Marinero en tierra Junto a La amante De 1926 Y el alba De la Lelí En 1927 Según dijo Alberti En 1929 Cierran el periodo inicial De su poesía Estas tres obras Expresan el júbilo De un poeta Que recién nace Alberti canta Un paraíso perdido El de la infancia Cuando se ha perdido Lo que tuvimos Lo que no tuvimos nunca El poeta Desterrado del mar Como dijera Damas o Alonso Se defendía Una literatura Y un arte Asépticos Sin ganga De materiales Inferiores Sin contenidos Sentimentales No depurados Arte puro O poesía pura Vamos a leer Un poema De Marinero En tierra Lo va a leer Elena Trujillo Si mi voz Muriera en tierra Si mi voz Muriera en tierra Llevadla al nivel Del mar Y dejadla En la ribera Llevadla al nivel Del mar Y nombradla Capitana De un blanco Bajel De guerra Oh mi voz Condecorada Con la insignia Marinera Sobre el corazón Un ancla Y sobre el ancla Una estrella Y sobre la estrella El viento Y sobre el viento La vela Primero poema ¿No? ¿Qué año? Qué lindo 1924 Le dan el premio Por este libro Marinero Tierra 22 años Muy joven Hay un gran cantador De flamenco Enrique Morente Que interpretó Ese poema Maravillosamente También le recomiendo Disfrutarlo En su voz Cuando regresa A Madrid De San Rafael Alberti Empieza a frecuentar La residencia De estudiantes Se rodea De otros poetas Federico García Lorca Pedro Salinas Jorge Guillén Vicente Alexandre Gerardo Diego Y otros jóvenes autores Creadores Como Buñuel Y Dalí Este grupo Se va a consolidar En el año 1927 Como la generación Del 27 En el acto Del tricentenario De la muerte De Luis Góngora Que se celebra En el Ateneo De Sevilla Escribió Damaso Alonso De Alberti No le conocíamos Pasión sombría Ni problema Angustiador Todo se producía Alegremente Deportivamente Sacando con tesón Vital Lo mejor Que se podía De una situación Mantuvo Una relación Sentimental Con la pintora Maruja Mayo Y se casó Con la escritora Teresa León Está bien, ¿no? Tiene una relación Con una Tuvieron como Seis años De relación Es que era Muy lindo Rafael Alberti Era lindo, sí Hasta ya De mayor Con 94 años Vi su última Entrevista televisiva Y estaba Bueno, bueno Bueno Recitaba un montón De poemas De memoria Es decir Que estaba En su plenitud A una de esas edades Y además Se iluminaba Su cara Cuando recitaba Esos poemas Y recordaba También Bueno, Alberti Le preguntaron Un periodista Le preguntó Una vez Acerca de Si hacía el amor Bueno, tenía una esposa Muy joven A su lado Sí, porque se volvió A casar Exactamente Al final de su vida Y le preguntaron Y él dijo Que no tenía que ver Con el movimiento Me pregunta por el movimiento Con la misma intensidad Sí, pero con el movimiento Me gusta por el movimiento Bien Bueno, también dicen Que Vicente Alessandri Cuando Lo vimos aquí En el programa Cuando conoció a Alberti A partir de ahí Se enferma Y se quedó En casa Por la energía La fuerza Y la energía Sí, destacan Destacan de él Su alegría Su optimismo También ese carácter andaluz Que él Durante tiempo Le va a decir al padre ¿Por qué me has traído a Madrid? Claro Y me has sacado De ese De ese De ese Nuestra marinera No se entiende Que llora Elena Elena llora Porque es de ahí De su Andalucía Lo han sacado De ahí Y la poesía La poesía de Alberti Tiene esa influencia También árabe-andalusí Que se ha estudiado Y también De hecho Tenía un amigo Arabista Con Ezmejía Creo que es Que también Les hablaba mucho Tanto a él Como a Lorca Tradujo La poesía árabe Y lo leyeron Y en sus En sus pinturas Eso se nota Hay Hay rasgos Arabescos En esa figura Porque él Es un amante De la pintura En esa entrevista Decía Que no podía elegir Que aunque se había dedicado Más a la poesía Pero la pintura Era Imprescindible Como una gran pasión Y muchos rasgos La paloma La paloma Es su signo De identidad Practicó el neogongorismo Surgido en torno al centenario De Góngora Y escribió Cali Canto Un libro de ruptura Aquí ya estamos En el año 1926-27 El humor aparece en su obra Como una constante Apoyado en el ultraísmo Y en la libertad expresiva Que recién conquistaba Después de ver un partido De fútbol En Santander Entre la Real Sociedad Y el Fútbol Club Barcelona Escribió un poema A Platko El portero del Barça Y decía algo así Nadie se olvida Platko No Nadie Nadie Oso rubio De Hungría En el preámbulo De la guerra civil española Escribe Sobre los ángeles Estamos en 1927-28 Que se publica En 1929 Profundiza en la línea De Cali Canto Ya está metido En la vanguardia Y ha dejado atrás Los aires tradicionales Y el mundo marinero Da muestras De la nueva poesía europea Sobre los ángeles Expresa un combate Entre fuerzas iguales Y antagónicas Alberti dice En sus memorias Yo había perdido Un paraíso Tal vez El de mis años Recientes Y primerísima Juventud Alegre Y sin problemas Y el poeta Se encuentra De bruces Con la vida Sigue Me encontraba De pronto Como sin nada Sin azul Detrás Quebrantada De nuevo La salud Estropeado Roto En mis centros Más íntimos Pero este libro Es también La expresión De un conflicto Colectivo Pues son Los últimos años Felices De los felices Años 20 Vamos a escuchar De este libro Sobre los ángeles El cuerpo deshabitado En las voces De Elena Trujillo Y Susana Lorente El cuerpo deshabitado Yo te arrojé De mi cuerpo Yo Con un carbón Ardiendo Vete Madrugada La luz Muerta En las esquinas Y en las casas Los hombres Y las mujeres Ya no estaban Vete Quedó mi cuerpo Vacío Negro Saco A la ventana Se fue Se fue Doblando las calles Mi cuerpo Anduvo Sin nadie Que cuatro sombras Malas Te sacaron En hombros Muerta De mi corazón Muerta Perforando tus ojos Largas púas De encono Y olvido De olvido Sin posible retorno Muerta Y entraste tú De pie Bella Entraste tú Y ahora Por los cielos Peores Tendida Fea Sola Tú Sola Entre cuatro Sombras Muerta ¿Quién sacude En mi almohada Reinados De hiel y sangre Cielos De azufre Mares De vinagre ¿Qué voz Difunta Los manda Contra mí Mundos Enteros Contra mí Dormido Maniatado Indefenso Nieblas De a pie Y a caballo Nieblas Regidas Por humos Que yo Conozco En mí Enterrados Van a borrarme Y se derrumban Las torres Las empinadas Centinelas De mi sueño Y el viento La tierra La noche Tú Yo Luna Al estanque Brazos Verdes Y sombras Te apretaban El taller Recuerdo No recuerdo Así Pasaba Un traje Deshabitado Hueco Cal Muerta Entre los árboles Yo seguía Dos voces Me dijeron Que a nadie Dándose Contra los quicios Contra los Árboles La luz No le ve Ni el viento Ni los cristales Ya Ni los cristales No conoce Las ciudades No la recuerda Va muerto Muerto De pie Por las calles No le preguntéis No le preguntéis Prendedle No Dejadle Sin ojos Sin voz Sin sombra Ya Sin sombra Invisible Para el mundo Para nadie Llevaba Llevaba una ciudad Dentro La perdió Le perdieron Solo En el filo Del mundo Clavado ya De yeso No es un hombre No es un hombre Es un boquete De humedad Negro Por el que No se ve nada Grito Nada Un boquete Sin eco Llevaba Una ciudad Dentro Y la perdió Sin combate Y le perdieron Sombras Vienen A llorarla A llorarle Tú Caída Tú Derribada Tú La mejor De las ciudades Y tú Muerto Tú Una cueva Un pozo Tú Seco Te dormiste Y ángeles Turbios Coléricos La carbonizaron Te carbonizaron Tu sueño Y ángeles Turbios Coléricos Carbonizaron Tu alma Tu cuerpo Sermones y moradas Escrito en 1929 1930 Es una continuación De Sobre los ángeles En el sentido Del lenguaje Y lo que comunica Anticipa Que algo Catastrófico Va a pasar En su vida Y en la vida Colectiva Dice Tenía yo Que salir De la tierra La tierra Tenía que escupirme De una vez Para siempre Como un hijo Bastardo Ya en mi alma Pesaban De tal modo Los muertos Futuros ¿Qué espero? Se pregunta El poeta Rodeado De muertos Al filo De una madrugada Indecisa Sermón de sangre Es un poema Muy significativo De este libro Vamos a escucharlo En la voz De Cruz González Sermón de la sangre Me llama Me grita Me advierte Me despeña Y me alza Hace de mi cabeza Un yunque En medio De las olas Un despiadado Yunque Contra quien Deshacerse Zumbando Hay que tomar El tren Le urge No hay Salió Y ahora me dice Que ella misma Lo hizo volar Al alba Desaparecer Íntegro Ante un amanecer De toros Desangrándose A la boca De un túnel Sé que estoy En la edad De obedecerla De ir detrás De su voz Que atraviesa Desde la hoja Helada De los trigos Hasta el pico Del ave Que nunca Pudo tomar Tierra Y aguarda Que los cielos Se hagan cuarzo Algún día Para el fin Llego Y hace oír La caída Del agua En otro mundo La edad Terrible Está presente Ha llegado Con ella Y la sirvo Mientras Mientras Me humilla Me levanta Me inunda Me desquicia Me seca Me abandona Me hace correr De nuevo Y yo No sé Llamarla De otro modo Mi sangre En 1929 Escribirá Empiezo a intervenir En las luchas Estudiantiles Contra la dictadura Del general Primo de Rivera Y comienza Su primer intento De poesía Social y política Como él mismo Lo llama Elegía cívica Se afilia Al partido Comunista En 1931 Surge El poeta En la calle Como se ha llamado Rafael Alberti Asimismo Año Que se proclama La república En España Escrito Entre 1931 Y 1935 El poeta En la calle Denuncia La injusticia Comprometido Canta Para el pueblo Con el pueblo Fue el primero Entre los poetas Españoles En decidirse Por un compromiso Político Y reflejarlo En su obra Actitud Compartida Por otros poetas E intelectuales Le llevará Al lanzamiento De la revista Octubre Que funda Con María Teresa De León Y donde van a publicar César Arconada Arturo Serrano Plaja Luis Cernuda Y Antonio Machado Sus poemas Serán cantados Públicamente Durante la guerra Por lo que adquieren Un carácter Más directo Abandonando El surrealismo Y acercándose Al romancero Más tarde En el exilio Escribirá Las coplas De Juan Panadero Con gran talento Para la poesía Lírica Escribirá Retornos De lo vivo Lejano Y baladas Y canciones Del Paraná Pero sin embargo Escribe también Una poesía directa Más dura Y violenta Utilizando La sátira política Los juegos De palabras Latigazos De dramatismo Y ecosurrealistas Por ejemplo En el poema Un fantasma Recorre Europa Que vamos a escuchar En la voz De Olga de Lucía Un fantasma Recorre Europa Perdón ¿Por el agua? Sí Un fantasma Recorre Europa Y las viejas familias Cierran las ventanas Afianzan las puertas Y el padre Corre a oscuras A los bancos Y el pulso Se le para En la bolsa Y sueña Por las noches Con hogueras Con ganados Ardiendo Que en vez De trigo Tiene llamas En vez De granos Chispas Cajas De hierro Llenas De pavesas ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Nos persiguen A tiros Oh Los campesinos Pasan Pisando Nuestra sangre ¿Qué es esto? Cerremos Cerremos pronto Las fronteras Vedlo 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 avanzar Deprisa En el viento Del este De las estepas Rojas Del hambre Que su voz No la oigan Los obreros Que su silbido No penetre En las fábricas Que no divisen Su hoz Alzada Los hombres De los campos Detenetle Porque salta Los mares Recorriendo Toda la geografía Porque se esconden Las bodegas De los barcos Y habla A los fogoneros Y los saca Tignados A cubierta Y hace Que el odio Y la miseria Se subleven Y se levanten Las tripulaciones Cerrad Cerrad Las cárceles Su voz Se estrellará Contra los muros ¿Qué es esto? Pero nosotros Lo seguimos Lo hacemos Descender Del viento Este que lo trae Le preguntamos Por las estepas rojas De la paz Y del triunfo Lo sentamos A la mesa Del campesino Pobre Presentándolo Al dueño De la fábrica Haciéndolo Presidir Las huelgas Y manifestaciones Hablar Con los soldados Y los marineros Ver En las oficinas A los pequeños Empleados Y alzar El puño A gritos En los parlamentos Del oro Y de la sangre Un fantasma Recorre Europa El mundo Nosotros Le llamamos Camaradas Entre 1931 Y 1935 Son años De gran actividad Marcada por lo político Y lo social Nuevas relaciones Viajes Participación En encuentros Políticos Estrenos Teatrales Sus viajes Cobran mucha importancia París Berlín Unión Soviética Dinamarca Noruega Bélgica Holanda En Amsterdam Asiste al primer congreso internacional Contra la guerra Hace otro viaje a la Unión Soviética Invitado al primer congreso de escritores soviéticos A Roma A Nueva York A La Habana En México Escribe El toro de la muerte Y conoce A Octavio Paz El escritor mexicano Dice que quedó inmediatamente Conquistado por el matrimonio Y su cordialidad Y además Se sentía un poco Su paisano Porque los abuelos maternos De Octavio Paz También eran gaditanos Y concretamente Su abuela Era del puerto de Santa María Alberti también viajará A El Salvador Nicaragua Panamá Venezuela Las Islas del Caribe Y escribió Yo también canto América Futura Que vamos a escuchar en la voz de Norma Menaza Yo también canto América Tú mueves propiedades en tu cielo Astros que son verdad Estrellas tuyas Planetas confiscados Que en la noche pasan Gimiendo un rastro de cadenas Mueves bosques con hojas Como círculos Puertas verdes Al sueño de los pumas Bosques que marchan Selvas que caminan Invadiendo a la sombra De raíces En tu entraña En tu entraña Piquetas y explosiones Dan a luz en los oscuros Nuevos ríos Puestos al sol Por hombres expropiados A tu matriz herida y desangrada Ellos son Ellos son Deben ser Insultadas en la noche Insultadas en los bares Y cantinas De norte a la noche De norte a sur Y comprobando el ismo Sobre una larga zona de uniformes La flor del mar pacífico Entrevista como una cresta roja De mi infancia Gritando muda por sus litorales De azúcar y café Perlimaridos Jacales y boídos limoneros Que intentan vagamente ser aldeas Con raigones en tierras Que son suyas Y recelos de canes arrojados Hoy un clamor de pumas y caimanes De idiomas dominados a cuchillo De pieles negras Atemorizadas entre un sordo rumor Que se unifica Despierta de improviso En esa hora Que el terremoto verde De tus bosques Atiente Reconstruye con sonidos Los escombros nocturnos De sus ramas Despiértate Y de un salto Reconquista tu subterránea Sangre de petróleo Brazos de plata Pies de oro macizos Que tu existencia propia Vivifiquen Va a sonar Va a sonar Yo quiero verlo Quiero oírlo Tocarlo Ser su impulso Ese sacudimiento Que destruya La intervención armada De los dólares Las estrellas Verdad Se confabulen Con tu robado mar La tierra El viento Contra esas trece bandas Corrompidas Y esa Comparivante Estrellas falsas Recupere canciones En las manos En las manos Sísmicas Árbol a mar De mar a hombres Y fieras Como oriente Como oriente De negros Y mulatos De mestizos De indios Y criollos Suena este canto No como el vencido letargo De las quenas moribundas Sino como una voz Que estalle uniendo La dispersa conciencia De las olas Tu venidera órbita Asegures Con la expulsión total De tu presente Aire libre Mar libre Tierra libre Yo también canto América Futura Es un poema actual Porque volvió Pero es interesante también Porque habíamos visto Los poetas sudamericanos Cómo cantaban a España Y ahí es el primer español Digamos tan claramente Que escribe un canto América Yo también Soy canto América América Futura Que es la de hoy Claro Bueno En 1936 Estalla la guerra civil Española Y Alberti Fue miembro De la alianza De intelectuales Antifascistas Con otros autores Como María Zambrano Ramón Gómez De la Serna Miguel Hernández José Bergamín Rosa Chacel Luis Buñuel Luis Cernuda Pedro Garfias Juan Chavas Y Manuel Alto Laguirre Se lamenta Sobre la actitud De personalidades Del mundo De la cultura No comprometidas Con la lucha Contra el fascismo Como un amuno Colabora con la evacuación De los fondos Del Museo Del Prado Y recita versos Que se difunden En los frentes De batalla Canta Canta Luz tu día Y desde Madrid Cantará a otras tierras De España Como Cataluña Vamos a escuchar ahora En las voces De Susana Lorente Que va a leer Defensa de Madrid Y Clemones Lonís Que va a leer Defensa de Cataluña Madrid Corazón de España Late con pulsos De fiebre Si ayer la sangre Le hervía Hoy Con más calor Le hierve Ya nunca Podrá dormirse Porque si Madrid Se duerme Querrá despertarse Un día Y el alba No vendrá A verle No olvides Madrid La guerra Jamás olvides Que enfrente Los ojos Del enemigo Te echan Miradas De muerte Rondan Por tu cielo Halcones Que precipitarse Quieren Sobre tus ojos Tejados Tus calles Tu brava gente Madrid Que nunca Se diga Nunca Se publique O piense Que en el corazón De España La sangre Se volvió Nieve Fuentes De valor Y hombría Las guardas Tú Donde siempre Atroces Ríos De asombro Han de correr De esas fuentes Que cada barrio Que cada barrio A su hora Si esa mal hora Viniere Hora que no vendrá Sea más que la plaza Más fuerte Más fuerte Los hombres Como castillos Igual que almenas Sus frentes Grandes murallas Sus brazos Puertas Que nadie Penetre Quien Quien al corazón De España Quiere asomarse Que llegue Pronto Madrid No está lejos Madrid Sabe Defenderse Con uñas Con pies Con codos Con empujones Con dientes Panza arriba Arisco Recto Duro Al pie Del agua Verde Del Tajo En Navalperal En Sigüenza En donde Suenen Balas Y balas Que busquen Helar Su sangre Caliente Madrid Corazón De España Que es De tierra Dentro Tiene Si se le escarba Un gran hoyo Profundo Grande Imponente Como un barranco Que aguarda Solo en él Cabe la muerte Bueno 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 Como describe ahí Cómo se defendió Cómo se defendió Madrid ahí En la guerra Catalanes Catalunia Vuestra hermosa Madre tierra Tan de vuestros Corazones Como tan Hermana Nuestra Con un costado En el mar Y entre montes La cabeza Soñando en sus libertades Sus hijos Manda la guerra Camino de Zaragoza Frente a los muros De Huesca Por los llanos De Toledo Por toda la España Entera Va la sangre Catalana Sonando al son De su lengua Más Para seguir sonando El son De lo que tú sueñas No te olvides Cataluña Que a Madrid Lejos Lo acechan Miradas del enemigo Que darle muerte Quisieran Muerto Madrid Catalanes Que invasión Que invasión Que turba Negra Que prostituida Oscura Que cruel Y extraña Leva de gente Intentarían Forzar Tus gallardas Puertas Si ahora Madrid Si ahora Madrid Es el centro Corazón De la pelea Parado Sus firmes Pulsos Tú serías La cabeza El cuello Más codiciado La más codiciada Prenda Que festín De generales Borrachos Ante una mesa Donde por blancos Manteles Se usaran Ropas Sangrientas Nunca Bravos Catalanes Jamás Vuestra independencia Debe servirse En banquetes A monstruos De tal ralea La libertad Catalana Sabedlo En Madrid Se juega Fábricas Ciudades Campos Montes Toda la riqueza De vuestro país Y el mar Que lo ilumina Y le entrega Barcos Que al tocar Las costas Se vuelven De plata nueva Pueblo Catalán Vigila Pueblo Catalán Alerta Con el corazón De España Solo corazón De tierra Catalanes Yo Os saludo Viva Vuestra independencia Bravo Gracias Que larga lucha ¿Qué año? 36 36 Pero ese ahora Tras la derrota Republicana Alberti Y Teresa León Se exilian Viajan a París Donde son considerados Comunistas peligrosos Y desde Marsella Y desde Marsella Se embarcan Rumbo a Buenos Aires Vivirán en la capital Y en Córdoba Donde nace su hija Aitana Vamos a escuchar El poema Aitana Publicado en Su libro Pleamar En la voz De Olga De Lucía Aitana Para ti Niña Aitana En estos años tristes Viva Mi más Bella esperanza Ofrecimiento dulce A las aguas amargas Aquí la tenéis Oh Viejas mares mías Encántamela tú Madre Marga Aitana Es la recién nacida Alegre de los ríos Americanos Es la hija De los desastres Niña Que un alentado A luz Que una tormenta De anhelantes Y un cálculo De pálidos Funestos Antes que Transminara De mis dormidos Poros Cuando ni ser Podía leve brisa En mi sangre Conmigo La empujaron Hacia estos Numerosos Kilómetros De agua Mares mías Lejanas Dadle Vuestra belleza Tu breve Añil Redonda Bahía De mi infancia Caliéntale Caliéntale La frente Con el respiro Blanco De la espuma La gracia La sal De tus veleros Abridle Abridle Por las rosas Laderas De su vida Oh mares De mis cuatro Litorales Perdidos Oliveras Con cabras Pasiendo Los ramones Y un rumor Y un rumor De lagares En paz Por las aldeas Perenne Una paloma Mantenga Consumiéndose Puro El vino El aceite Mostradle Mares Muéstrale Mar Familiar Vivida Mis raíces Que crecen Cuando tú Te levantas Muéstrale Los orígenes Lo natal De mi canto Su ramificación Con tus algas Profundas Sé Sea Su orgullo Niña De las dulces Corrientes Saberse Voz Salada Sol Y soplos Marinos Crecer Siendo Fluvial Enredadera Oyendo Llamarse Hija Del mar Nieta Azul De las olas Viva Como una Barca Que rebosando Fondo Sube A la superficie Yo La suplico Mares De faenas Tranquilas Sereno Mar Propicio A las llanas Labores Por donde Sin acoso Los náuticos Arados Surquen Favorecidos En los En los Huelles En los Del viento Albas De labrantías Mareas Lineales Ceniz De plenitudes De pleamar Cumplida Siesta 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 De llenos Ojos Vésperos Eximidos De la sombra Y la piedra Del corazón Sin nadie Con las estrellas Alto Navegar Por los fieles Derroteros Del sueño Oh mares De desgracias Rica mar De catástrofes Abara mar De hombres Que beben Agua dulce Aquí Ya la tenéis De pie Sobre los Hombros De sus ríos Suspensos De sauces Y caballos Llorando Os Larga Verde Docilidad Espejo Palma De mano Abierta Las lunas Pacíficas Con ese Sentimiento Del hijo Que ella Siente Morirse De su mar Perdiendo Aves Y playas Mares Abuelos Triste Madre Mar Os la Nombro Rubia Aitana De América Muy bien Aplausos 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 Nació Aitana Y nació En la provincia De Córdoba La provincia De Córdoba No tiene mar Claro Está en el centro De la república Es el gran Entonces claro Toda esa ignorancia Hija, nieta Él la pone ahí Hija, nieta De las olas En los mares Luego vivieron En Punta del Este Ah, bueno Punta del Este Sí, ese Doceano Claro Ya se fueron Después buscando El mar Pero hizo muchas cosas En América ¿Qué hizo? Porque se quedó Un montón de años ¿No? En América En Punta del Este Escribió un libro Que se llama Poemas de Punta del Este En 1910 Bueno Y Pleamar También Y Pleamar También Sí Mira que Siguió Siguió Escribiendo La mitad De la obra De Alberti Se escribió Y se publicó Veinte años Mientras él estaba En el exilio Veinte años En el exilio No, pero después Estuvo en Roma En el Trasteve Sus libros Estos libros Que se publicaron Durante el exilio Se publicaron En Buenos Aires En México En Montevideo Y en Roma Algunos títulos poéticos Fueron Entre el clavel Y la espada Pleamar A la pintura Que es todo un libro Escrito Poema del color Y la línea Las coplas De Juan Panadero Buenos Aires En tinta china Retornos De lo vivo Orejano Hora marítima Baladas Y canciones Del Paraná Sonríe China Poemas escénicos Abierto A todas horas Roma Peligro Para caminantes Los ocho nombres De Picasso Y no digo más Que lo que no digo Canciones del alto Valle De Lanien Y Disprecio Y maravilla En Buenos Aires Alberti Concibió La invitación A un viaje sonoro Cuando en 1942 Coincidió en Argentina Con otro exiliado español El músico murciano Paco Aguilar Uno de los laudistas Más prestigiosos De su tiempo A Alberti Se le ocurrió Entonces La idea De recrear La historia lírica Del laud A través De diferentes Composiciones Que iban Desde el siglo XI Hasta el siglo XX Desde Alfonso X El Sabio Hasta Isaac Alvéniz Pasando por Mozart Purcell Falla O Bach Así escribió Una serie de versos E inició de esa forma El proyecto Concebido inicialmente Como una cantata Para verso Laud y piano Pero que posteriormente Se transformó En una cantata Para verso Y cuarteto De laudes Invitación A un viaje sonoro Cuyos textos Pueden encontrarse En el libro Pleamar Se ofreció En casi 80 actuaciones Por Argentina Y Paraguay Con un enorme éxito Durante varios años Se suspendió Tras la muerte De Paco Aguilar En 1947 Vamos a escuchar Invitación A un viaje sonoro Que por cierto Cuando lo recitó Menaza Y Alberti lo escuchó Le dijo que lo recitaba Mejor que no había esperado Vamos a escuchar Invitación A un viaje sonoro En la voz De Clemence Lunis Y Elena Trujillo En el principio Fue el laud Venía Vagabundo Y sonoro De viaje Voz ya antigua Se ahogaba Se ahogaba En su garganta Y como la palmera En la voz de música Subiendo nombres De enamoradas Por los muros Mano de reyes Mano de doncellas Mano de esclavas Mano de mendigos Mano de soltaderas Y jugulares Y jugulares Mano tendida Mano tembladora Y de suspiros Y versos cerrabundos Laude al laud Laude al laud Sonora luz del alba Soplo de las vihuelas celestiales Laude al laud Primer varón rendido Sueño de las guitarras lastimadas Laude al laud Saliente luna llena Amor de las violas en delirio Laude al laud Laude al laud Párpado solo abierto Sombra de los salterios apenados Laude al laud Céfiro misterioso Gruta del virginal Y la espineta Laude al laud Amante sumergido Duende en los clavicordios Y los clavelés Laude al laud Lejana barca hundida Mar y espuma Sin fin de los pianos En el principio Fue el laud Venía Vagabundo y sonoro De viaje Su primer puerto Fue un amado España Abre el laud Abre el laud Sus labios Una rosa Que volará El silencio De esa rosa Que de lo más profundo De esa rosa De su pecho De aire Por el aire De su caja De aire Por el aire De su pozo De aire Por el aire Un pájaro Al cordal Cuatro alas Al mástil Un cabello Amarillo Al clavijero Al puente Un llanto Siempre De viaje Una mano Con peño Laras cuerdas Pluma Y mano De ángeles De un ángel Abre el laud A sus labios Una rosa Una rosa Tocada Por el aire Vuelto a España Tras la instauración De la monarquía Fue nombrado Hijo Vuelve con la monarquía Mira Fue nombrado Hijo Predilecto De Andalucía En 1983 Y doctor Honoris Causa Por la Universidad De Cádiz En 1985 Recibió El premio Nacional De teatro En 1980 El premio Cervantes En 1983 Y el premio Roma De literatura En 1991 Si me permites Recomiendo leer El texto Del premio Cervantes O ver el vídeo Está en Youtube Dura media hora Es maravilloso Ver a Berti Leer ese escrito Con la intensidad Que lo lee Y con el contenido Y la reivindicación Que incluye Como poeta Frente a sus compañeros Que murieron En el exilio Maravilloso Y como agradece También a Roma Y a esos países Que le acogieron Y como en un paralelismo También con Cervantes Pues va a ir trazando También un texto Que yo les recomiendo Que lo escuchen Claro Porque el premio Cervantes Es un premio español Entonces él decía Porque yo cuando lo escuché Es un chapa así como un Sí, pero un reproche Que hacía España Que dejó morir a sus poetas Que los dejó vivir De hambrientos Todas las poblaciones Muriéndose de hambre Denunció todo Y no, así El tipo largo Su discurso Y nada El rey y la reina Nadie Y aplauden Aplauden Es maravilloso Que no vino con la monarquía Vino con la democracia Cuando terminó la dictadura Se instauró una monarquía No vino con la república Pero que vino en cuanto pudo Digamos, ¿no? Volvió en cuanto fue posible Renunció al premio Príncipe de Asturias Por sus convicciones republicanas Alberti ha sido fuente de poesía Para otros artistas Como Nuria Sper Que ha sido Ha recitado sus poemas Perdón Han hecho giras Han hecho giras Como su recitadora oficial ¿No? Porque cuando vuelve a España Es cuando ahí le hacen un montón ¿No? Lo reciben con un montón de premios Es decir Le desean la bienvenida Sí, incluso le ofrecen Le hacen una oferta Y él renuncia Y dice Yo quiero seguir trabajando en Roma Le hicieron una oferta Para, no sé Un cargo institucional Y él decidió ¿En España? Sí Paco Ibáñez Ha musicado y cantado Los poemas de Alberti De una manera muy Exitosa Así que hay una versión Donde están los dos cantando Sí Que Paco Ibáñez ¿No? Y él sube al escenario Y está cantando con él ¿No? A galopar, a galopar Es emocionante Sí Vamos a escuchar la canción A galopar Que nos la va a cantar Que está en una de las películas En defensa propia Que Alberti, por cierto Es uno de los autores de la película Según los títulos de crédito El poema se titula Galope Las tierras, las tierras Las tierras de España Las grandes, las olas De ciertas llanuras Galopa, caballo cuatralbo Galopa, jinete del pueblo Al sol y a la luna A galopar, a galopar Hasta enterrarnos en el mar A corazón suenan, resuenan, resuenan Las tierras de España en las herraduras Galopa, jinete del pueblo Caballo cuatralbo Caballo de espuma A galopar, a galopar Hasta enterrarlos en el mar Nadie, nadie, nadie Que enfrente no hay nadie Que es nadie la muerte Si va en tu montura Galopa, a galopar Galopar, caballo cuatralbo Galopar, caballo cuatralbo Ginete del pueblo Que la tierra es tuya A galopar, a galopar Hasta enterrarlos en el mar A galopar, a galopar Hasta enterrarlos en el mar En el año 82 Alberti realizó un recital de poesía en la sede del Grupo Cero, en la calle Ferrat número 22 Por aquel entonces, el Grupo Cero invitaba a recitar a poetas a los que les entregaba una medalla El Grupo Cero era tan adinerado por aquel entonces, que el diario El País afirmó que era financiado por la KGB Pero Menasa no había visto un comunista en su vida, porque él era peronista Se puede decir que Alberti era el primer comunista que conocía Menasa En aquel encuentro, Alberti le dijo a Menasa que recitaba de maravilla En otra ocasión, Menasa encontró a Alberti caminando por la calle Princesa Iba de un lado a otro de la vereda Y Menasa le preguntó Maestro, ¿está nervioso? Y Alberti le contestó No, pibe, estoy escribiendo Además de su extensa obra poética Alberti también escribió teatro y guiones de cine Falleció en su casa del puerto de Santa María A la edad de 97 años ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! Hace falta estar ciego Tener como metidas en los ojos raspaduras de vidrio Calviva, arena hirviendo Para no ver la luz Que salta en nuestros actos Que ilumina por dentro nuestra lengua Nuestra diaria palabra Hace falta querer morir Sin estela de gloria y alegría Sin participación en los signos futuros Sin recuerdo en los hombres Que juzguen en pasado sombrío de la tierra Hace falta querer Ya en vida ser pasado Obstáculo sangriento Cosa muerta Se colbido Vendrá 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 Lo ha escrito La semana que viene Mientras Blanqueo la casa Arreglo la cocina Termino de pintar el techo de la alcoba Ahora tengo una nueva cama Dos sillas de nogal Una cómoda Un buen palanganero Una mesa que no se tambalea Somos dos solamente ¿Qué más puedo querer? Afuera En mitad del jardín Engordan los tomates Hay acelgas Lechugas Rábanos Zanahorias Las patatas Reventando en la tierra Solo están esperando su llegada Las ramas del durazno se doblan El ciruelo No puede aguantar más Cuando los miro Parece que me dicen No nos toques Ya viene Tengo un gallo cantor Y hasta siete gallinas ponedoras Todo está preparado Vendrá Pienso que el martes Si no A lo más tardar La mañana del miércoles O quizás en la noche Sí Mejor En la noche Vendrá Vendrá Lo ha escrito Ya pasó una semana Viene desde muy lejos De allá del norte En tren Casi dos mil kilómetros Muy lejos Malos trenes Y el calor Y el polvo que entra por todas partes La casa está ya lista Una paloma blanca Una paloma blanca de cal pura Lucientes Más brillantes que el oro La sartén El perol La cacerola Y luego La cama grande Grande Cubierta de una colcha de colores Con pájaros Pero muchos kilómetros sin nadie Eso me han dicho Y el calor Y el polvo Tendrá sed Aquí El agua no falta casi nunca Va a gustarle esto mucho Poco trabajo para ella Yo lo haré todo Soy fuerte todavía Ella Ella Bueno Veremos Es mi mujer No quiero que se canse Trae aquí esos tomates Mira aquellos de allá Tan colorados Nunca los has visto Dirá que no Lechugas como estas Tan blancas Y los rábanos Tampoco Vamos mujer Te esperan las gallinas ¿Qué más quieres? El postre Ahí lo tienes Colgado del ciruelo Extiende el delantal Y sacude una rama Ya es muy tarde Le tomo la cintura Se sonríe Qué hermosa Apagamos la luz Así Cuántos kilómetros Hoy es miércoles ya Vendrá esta noche Vendrá Puede que venga Lo dice esta carta Que aquí llevo Se está yendo el verano Y llueve Las patatas Cuántas se han podrido Los tomates Se hincharon De tal modo Que rodaron Por tierra Derramándose La fruta Se acabó Nunca los pájaros Comieron más Duraznos Y ciruelas Las acelgas Que viejas Y amarillas Están ya Qué buen tonto Sería Si plantara De nuevo Más lechugas Las gallinas Cloquean Por los muertos Sembrados La lluvia Enverdecido El banco De la casa La cocina Esta negra De hollín Miro Las sillas Una Está sin usar La otra Ya tiene Partido Un palo El suelo Cruje Sucio De tierra En un rincón La escoba Se aburre Hace ya un mes Que no lavo Las sábanas Tan solo Enganchada De un clavo Del muro De la alcoba Sigue la nueva Colcha De los pájaros Llega El otoño Ya Mi mujer No ha venido Yo no la conocía No la conocí Nunca Era joven Lo sé Unos 22 años Aquí Aquí tengo su carta Yo he cumplido 60 El polvo El calor Tal vez Tantos kilómetros Vaya usted Saber Vamos a presentar O hacer Una semblanza De Susana Lorente Gómez Una poeta Que surgió De los talleres De poesía Grupo 0 Que ya tiene Como tres libros Publicados Dos de poesía La cocina Este es tercero Están terceros Sí Susana Lorente Gómez Nace en Madrid España En 1973 A los siete años Traslada su residencia Junto a su familia A Bogotá Colombia Donde Residirá Veinte años Allí Se licencia En psicología Por la Universidad De la Sabana Especializándose En psicología Clínica Durante sus estudios Trabaja En el departamento De psicología Del hospital San Antonio De Chía En el centro De servicios De psicología Y en la fundación Casa de la esperanza Hogar para mujeres Indígenas Con trastornos Psiquiátricos Severos A los 27 años Regresa A Madrid Homologa Su título De licenciatura Y realiza Un máster En dirección De recursos Humanos Y selección De personal En el año 2002 Comienza Sus estudios En la escuela De psicoanálisis Y poesía Grupo 0 Cursando El seminario De signo Unfroy El seminario De medicina Psicosomática Y el seminario Jacques Lacan Así como Los cursos Del departamento De formación Empresarial Superior De la escuela Docente Y conferencista En diversas universidades Centros de formación Y seminarios Sobre la vida cotidiana La enfermedad mental Y la salud Desde el punto de vista Psicoanalítico Ha escrito Textos De divulgación Científica Y colaboraciones En revistas Nacionales E internacionales De igual manera Ha sido ponente En el 16 Congreso Internacional Grupo 0 De clínica Psicoanalítica Con la ponencia El fenómeno De la transferencia En la neurosis Y en tres ediciones Del congreso Interpsiquis De medicina Psicosomática Con las ponencias Aspectos psíquicos En la bulimia Perspectiva psicoanalítica Impotencia Fundamento psicoanalítico Circuración Y fibromialgia La transformación De un dolor psíquico En un dolor físico Ha realizado Colaboraciones Para radio Televisión Y prensa escrita Y publicado En colaboración Con otros autores Los libros De divulgación Científica La mujer Del siglo XXI Una aproximación Psicoanalítica Medicina psicosomática Tres Trastornos alimentarios Anorexia Bulimia Y obesidad Y doctor ¿Por qué no puedo Adelgazar? A nivel artístico Formó parte Del grupo de flamenco Las chicas de la Moncloa Actuando en el espectáculo Flamenco Tango y poesía Junto a los artistas Miguel Oscar Menaza Virginia Valdominos Antonio Amaya Y Alfonso Salmerón También ha participado Como atriz En la película La invitación Del presidente Dirigida por Guillemiel Oscar Menaza Candidato A los premios Goya Como mejor Película En el año 2016 Y ha formado Parte del equipo De producción En diversos Cortometrajes Del mismo director En el año 2008 Se integra en los talleres De poesía Coordinados por la poeta Alejandra Menaza Cuatro años después Pasa a formar parte Del taller de poesía Dirigido por el poeta Y director Y director de la escuela Grupo Cero Miguel Oscar Menaza Producto de estos talleres Ha publicado En revistas De divulgación Poética Y literaria Como la revista Semanal de poesía Blog Grupal de poesía Y la fábrica De los poetas La página De poesía Grupo Cero Y la revista Del corredor De Henares Salud es poesía Poesía Esa luz Es autora De dos libros De poesía Uno Desclinando amores Y otro Cruzando el abismo Y ha participado En certámenes De poesía En los que fue premiado Con una mención Su poema Más suave Que el delirio De la tierra Así Como su poema Amor Formó parte Del libro Segundo Día internacional De la poesía En Segovia Año 2011 Actualmente Trabaja En recursos humanos En el área De formación Y desarrollo Y a nivel clínico En consulta privada Como psicoanalista Continúa En formación Continua En la escuela De psicoanálisis Y poesía Grupo Cero Está trabajando Para su próxima Publicación En su tercer libro En un libro De cuentos Eróticos Y un texto De divulgación Científica Psicoanalítica Te espera Mucho trabajo Mucho trabajo Son tres cosas Que estás en preparación ¿No? Sí, sí Muy bien Bueno Es un compromiso También para decirlo aquí Sí Has traído poemas Para leerlo Sí Bueno Estos son los dos libros Que he publicado En realidad Primero publiqué Declinando amores Y luego Cruzando el abismo Pero Escribí primero Cruzando el abismo Aunque lo publiqué después Ajá Bueno Entonces Voy a comenzar Por Cruzando el abismo ¿Y por qué Dices su alto temporal En la publicación? ¿No? No es amor ¿Eh? Pues en la primera publicación Me sentí inquinada Publicar poemas Que eran más 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 recientes Ajá Y luego tenía Pues Muchos poemas Que había escrito ¿No? De cuando comencé En los talleres En el 2008 Y dije Pues esto no se puede quedar En un cajón guardado ¿No? Tiene Tiene que salir Así que Pues Bueno Le di salida ¿Tú crees que hay alguna diferencia Entre la poesía De un libro Y otro libro? A mí me da la sensación Que sí Que son momentos diferentes Y Es diferente La poesía Esa es la sensación Que yo tengo La impresión Que yo tengo También coincide Con que Declinando Amores Había comenzado El taller Con Conmenaza Entonces Me da la sensación De que la La poesía Es diferente Bueno Escuchamos Hoy soy feliz Y te lo digo Con sencillez extrema Es un Verso De Miguel Oscar Menaza Al lado Tuyo Cuando el tiempo Es nuestro cuerpo Animo al alma A ser el vuelo De un pájaro Nocturno Planeando Hacia el alba Para encontrarte En el camino Donde el sol Apenas centellea Entre el clamor De las hojas Te veo Fantasma Peregrino Y pienso Que me esperas En el canto De una bella Mujer Que conozco Hoy Ahora Con la sencillez Extrema De un instante De felicidad Mis rincones De arena Comenzar Una nueva vida Nuevas frases Hechas carne En mis rincones De arena El paso Por las puertas Abiertas Porque nada Es tan definitivo Como la muerte Y aunque esto Sea una pequeña muerte Un abandono De viejos Prejuicios De autoridades Abandono De sueños Hacia otros sueños Que encadenan Que encadenan El cuerpo A la libertad Nada es tan grave Todo se engrandece Al lado De la poesía Tanta fuerza Que vivir Será el ejercicio De la palabra La apuesta Definitiva Por el trabajo Y la escritura Más allá De la duda Que borra La acción En el sucumbir Al engaño De la tristeza Y si soy Una mujer Ella tendrá Su lugar En el arrebato De la noche Nada me Pertenecerá A su lado Y alguna Detención Acontecerá En mi cuerpo Para que nada Duerma En las venas Del diluvio Del deseo Sin ser de ti Ya Te abandono Donde mi ímpetu Es la agonía Del tiempo Ser antropomorfo Vuelo en barca Enamorada Hacia tus ojos Vacíos Aunque volver Sea inevitable En un desliz Del universo Del libro Declinando amores Mi exultación Viene De que antes No sentí La presencia De la vida Es un verso De César Vallejo Disculpad Mis torpes halagos Agrestes Por un mundo Que declina En fantasías La soberbia De un canto Que arranca Del silencio Polen Que se deposita Tiernamente En los pétalos De la muerte Disculpad Mis palabras Altisonantes De varítono Perplejo No me di cuenta De que el amor Pasara por mi cuerpo No sabía Del retorno Del viento De la humanidad De los ángeles Cayendo Esto es como Una prosa Poética Se titula El tiempo Transcurría Lento Para nosotros La humedad Impregnaba El espacio Y su piel De almendra Tersa Era el camino Abrupto De la noche Por el que Se escapaba El alba Para alcanzar El cielo Solía esperar Al borde De la cama Con una alegría Cruel En la mirada A ser Despertado Por el sol O por alguna Mujer Que se animara A agitar Delicadamente Los cabellos Sobre su hombro O pronunciara Su nombre O le besara Con pasión Los labios Entreabiertos Cada vez Diferente Sin esperanzas Sin hoja De ruta En velero Solitario Hacia un rumbo Fijo En el horizonte Que no era Fin ni destino Mas si Certeza No mostraba Lo intocable Inalcanzable E insobornable De la nada Y mientras A su alrededor Altas mareas Tormentas Enloquecidas Arrebatados Bosques Y brillos Incalculables De perlas En la orilla Del mar Llegaba Temprano A casa Con la esperanza De encontrarla Desnuda Los días De lluvia Acabar Con sus ilusiones Convertirse En el viento Que azota La tarde ámbar Donde cruje Un puerto Y agitar La marea Sin miedo En velero De papel Transatlántico Del mundo Donde aguarda Silenciosa La luz De la luna Y los tesoros Claman Por ser Despertados De su mohoso Y pedregal Delirio Sabía Convocar A la muerte Solo Para entregarse Al punto Que diera Fin al sueño Pescador Del azote De la tempestad Si los saltos De las olas Acompañara Mi cuerpo Te vería sereno Esperándome En la sed De fuego Que arrasa El horizonte Pescador Del azote De la tempestad Avanzas Con la libertad En el murmullo De la llamada Del amor A pocos pasos De la mirada No hay nada Que pueda ya cambiar Hoy es el día En que vine al mundo Y al observar La muchedumbre De calaveras Preguntándose Por qué Escapé contigo Les diré Ella Me invitó Bueno pues He traído Un poema Del libro Que estoy preparando Cortito Voy a leer Un poema Más de este Y leo ahora Un inédito Sí Un poema inédito Y un cuentito Muy cortito Inédito Lo que siento Es amor El destino Era la caída En tus ojos Impenetrables La piel Solo una espesura Sobre la que Los ángeles Anhelaban su belleza Acorde de violín Tiniendo habitaciones De una casa Apartada Por un telón De olvido Que ondea Dejando Atravesar Intermitente El sol Sobre mi rostro Curioso En un sueño De sueños En que rompen Las olas Desierto En el que La sed No encuentra La cúpula De la montaña Que sacia Todos los vientos Único y voraz Destello De panteras Que enceguece Para que el caminante Se yerga Sobre las flores Rota Rota valsa Principesca Ante tu fuego De dragón Arrebatadora Isla En que monstruos Acecha mi noche En lo profundo Cruel Espera Bajo tus sábanas Calientes Donde esculpes A la mujer Que habla En el tiempo Colgado De los fantasmas Que nos acompañan Miles de gaviotas Esperan Nuestro encuentro Solo la tierra Recibirá Al insolente Que rompa Con su vuelo Vagabundo Nadie puede huir De su voracidad De arena movediza Nadie sobrevive A su encuentro Yo te amo Aún Como un niño Desesperado Como la pequeña Nota aguda Y desafinada Que confiada Abandona la cuerda Y hace de su vida El goce Del músculo Palpitando Oído expectante Por este invasor Latí Que ya no Te quiere tragar Yo te amo Aún como una sombra Enséñame a amar He visto Tu rastro fugaz En el bosque Indicando La puerta Del laberinto Y la bae Y la bestia Yace acongojada Y mis pasos Queman las rocas Bajo los árboles Y no hay manera De apagar Este incendio Ya Bueno Si les parece Voy a leer este Poema Que escribí hace poco Para el próximo libro Que se titula Se vende Bueno Actualmente Yo soy parte También Del taller De poesía Que está coordinado Por la poeta Norma Menasa Y bueno Es producto También de ese trabajo A ver Que producimos Se vende Se vende Señor Tengo una tienda De ilusiones Aquí tengo Un horizonte Lleno de luz El ladrido Del fin Del invierno Algunos sueños De amor Un recuerdo Perdido De las estrellas Tengo una Tempestad De sorpresas Los besos Inolvidables Del amanecer Al son De una melodía Olvidada Compre Este frenesí Estas flores Arrojadas Al mar Sobre las que Cabalgó Mi ilusión Compre Un poco De libertad Esta cadena Al viento Compre Señor Compre Bueno Y me gustaría Terminar Con este pequeño Cuento Inspirado También En el programa De los cuentos De Norma Y ¿Qué me robaste? No te robé Pero No porque Ya estaba escrito Antes Pero Esa línea Pero El hecho De pensar En un libro De cuentos También Ha sido A raíz Adelante Una tarde De domingo Luis Luis Escribía Aunque todo Parecía Detenido Nadie Sospechaba De sus letras De las hojas Manchadas De carmesí Y café Sobre la estantería Bajo la cama Un que otro Pensamiento Vagabundo Atrapado En el espejo Del baño Su soledad Era infinita Su quietud Un pozo Sin fondo De nuevos mundos En que las rosas Grotaban Como de un edén Y el hambre Reinaba Para no morir El anuncio Del verano Era el polen Corriendo Con el viento Chocando Con los culos Alegres Que se meneaban Voluptuosos Para existir Esporádicos En las miradas Revolcando Su placidez De algodón Entre dorados Dorados Brillantes Y tenues Del sol Del atardecer La siesta Fue un augurio De su piel Prelada Por el agua De su rocío Y entre una bruma De sueño Él En vez de ir A la iglesia Construía el mundo Enfundándose Sus guantes De carnicero Para no mancharse De sangre Esa sangre Virgen De su cuerpo Mutilado Descuartizado Pero en composición Perfecta Los ángeles Lo veneraban Y el infierno Lo alojaba Nunca era Él mismo El que volvía Ni siquiera Un fragmento Solo un sopro Un susurro De amor lejano Y apenas Imperceptible Un amor Rocoso En el mar Y su reflejo En el cuchillo Tan deforme Tan real Tan vivo Y preciso No era un volver Ella Entre las cortinas Revolviéndose Por el despertar De una tormenta Con las ventanas Abiertas De par En par Para que llegara La noche A teñir su pelo Sobre la almohada Dormía Soñando Con su roce Afilado Sobre su piel De arena Para correr Ella también Empedernida Con el viento No todo Culmina Con una explosión Atómica Y sigue siendo Insoportable No todo duerme Mientras despertemos La tormenta No la despertó Pero el calor De sus genitales Sobre su pierna Le hicieron dar cuenta De que estaba viva Y aún rudimentaria Como si fuera La primera voz Del fin de la tarde Que sonaba en la casa Preguntó ¿Me los regalas? Son tuyos Mi amor Son todo para ti Contestó él Y en esa ilusión Recostó su boca Sedienta En aquella protuberancia Macerada Y de soslayo Vio el reflejo Deformado De sus ojos En el filo De la hoja Sintió su mano Enquistada En el mango Y comenzó a escribir Como tú verás Los cuentos Son una excusa Para que el poeta Se esplaye Más libremente Más extensamente Más extensamente Parecería Que no difiere mucho Que salimos ya De la cronología Del cuento Que usa ese tiempo Tiempo lineal Tiempo lineal Y vamos a A transformar La prosa En prosa poética En realidad Por eso Por eso es una excusa Para el poeta El cuento Estamos haciendo eso Muy bien Muy bien El trabajo Muy interesante Bueno Muchas gracias Y seguimos El próximo día Muchas gracias De Dios profano Ante la realidad De hambruna Ojos tostados Y ciegos Por el amor De la familia Insolentes Palabritas En la misa De los domingos Frescas flores Coordinadas Con las risas Alma del poeta Eterno Entregada A la combinación De palabras Sonantes Alegre y febril Las piernas Se le deslizan Suavemente Por el hielo Recostada En el ardor Del frío La miro En el infinito Sol del mediodía Que calma Sus pesares En un país Extranjero Fuego De fuego Tierra De fuego Cuántas horas Han pasado Qué tiempo Aquel En que solo La esperaba Sin ningún Temblor Qué añoranza Religiosa Me aqueja Hoy Al verme Partir No serán Los días Sin medida Los que me miren Increíble Yo seré Yo La que calla Yo La que habla Los espejismos Del monte No opacan Ni pierden Ni se precipitan Por su ladera Albolada Eres tú La que se desliza Y cae atolondrada Por la felicidad En canto De mares Allí Me iré a ahogar Te daré Los cinco dedos De mi mano Mi boca A la sabia A la sabia del mundo Porque tengo Palabra Suen Palabra El color De las rosas Impregnaré Tu cuerpo Hasta la altura De un bien hecho Por tu generosidad Y te empujaré Oh sí Te empujaré Exhalando el humo Del puro obsequio De la vida Resbalando Llena de alegría Hacia la lápida Solitaria Del poeta Gracias Una maravilla